¡Hola amigos! El día de hoy estaremos jugando Grounded. De repente, aparecimos sin motivo aparente, siendo pequeños en un gran jardín. No recordamos nada, por lo que tendremos que aprender a sobrevivir a los peligros que existen aquí y buscar respuestas sobre lo que estamos haciendo en este lugar. Pero las cosas no serán para nada fáciles y habrá enemigos realmente aterradores. Pero, ¿podremos sobrevivir 100 días y regresar a nuestro tamaño real? Descúbrelo en este video. Este video es patrocinado por MiniWorld Creata. ¡Hola amigos! El día de hoy vengo a compartir con ustedes que MiniWorld se acaba de actualizar. Han optimizado el juego y han logrado que pese solo la mitad. Por lo que si tienes poco espacio en tu celular y no podías jugar antes, ahora puedes hacerlo. Ahora, al descargar MiniWorld, solo se descargarán las cosas más importantes y básicas. Después podrás descargar los recursos que necesitas como skins, mapas y otras cosas. ¿Cómo dices? ¿Que no sabes qué es MiniWorld? Pues déjame decirte que en MiniWorld tendrás mundos impresionantes por explorar. Podrás sobrevivir, crear y luchar contra criaturas hostiles y jefes finales. También existen diferentes minijuegos que puedes jugar solo o con amigos. Personalmente, te invito a que veas los videos de estos minijuegos en el canal por si quieres una recomendación de lo que puedes jugar. Ah, y se me olvidaba, pero si eres una persona muy creativa, también tienes el modo de creación, el cual te dará herramientas para crear cosas impresionantes. Y claro, ¿sabes qué es lo mejor? Que MiniWorld es completamente gratis. ¡Sí! Así que, ¿qué esperas? Descárgalo con el enlace en la descripción. Comenzando, nos muestran una televisión en donde estaban pasando algunas caricaturas. De pronto, se corta la transmisión para llegar a las noticias, donde vimos que cuatro niños habían desaparecido misteriosamente. Y lo único que tenían en común todos estos es que eran estudiantes de Brock Hollow High. De pronto, vimos el patio de la casa, donde un maletín algo extraño caía del cielo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? ¿Llegué aquí? ¡Qué diablos! ¿Dónde estoy? Dice, irse a casa, explora los alrededores. No, no puede ser. Este debe ser uno de esos programas de bromas de la tele. ¡Wow! Y es aquí donde llegamos. Tranquilo, Max, vas a ser famoso. Muy bien, entonces voy a tener que explorar los alrededores para ver si podemos encontrar algo. ¿Alguna forma de salir de aquí? Parece que esa cosita roja quiere pelear. ¡Eh! 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 ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Garrapata! ¡Una garrapata! ¡Fuera de aquí! Y podemos correr con Shift. ¡Ok! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Saltamos! ¡Ok! ¡Que no nos atrape! ¡Vámonos de aquí! ¡Ok! ¡Empezamos fuerte! ¡No, no! ¡Esto no se ve bien, Max! ¡Vamos, vamos! ¡Lo atacamos, lo atacamos! ¡Que no nos mate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo tenemos! Y tenemos por aquí Sabia. ¿Para qué servirá la Sabia? Localiza la fuente de la señal. Ok, tengo que ir hacia allá. ¡48 centímetros! Eso está muy interesante, ¿no? Porque en realidad, pues, somos muy pequeñitos. Y necesitamos algo para poder cortar estos hongos. ¿Podemos hacerlo con esto? Requiere una herramienta para cortar. Ok, no podemos hacerlo con esto. Estación de campo. Vale, ya tenemos una estación de campo. Los objetos recolectados completan de forma automática los espacios de la mochila rápida. Puedes tomarlos con las teclas de acceso rápido de esa mochila. Ok, vale, vale, vale. Bueno, usa el analizador de recursos. Bien, entonces tenemos un analizador de recursos. ¿Podemos analizar las piedritas? A ver, la Sabia. Vamos a analizar la Sabia. Lámpara, planta, mesa de trabajo, candelero de Sabia y antorcha. Muy bien, podemos hacer antorcha y mesa de trabajo. Vale, me parece que está muy bien. Capacidad mental más 15. Ok, nos estamos volviendo inteligentes. Y ahora tenemos por aquí ramitas. ¿Qué será más importante? Yo creo que las piedritas, ¿no? Sí, vamos a analizar la piedrita. Lanza de piedrita y H de piedrita. Y veo que me están descontando aquí cargas, ¿eh? Cargas del analizador. Son tres cargas y ya solamente me queda una. ¿Cuál será la mejor? Fibra vegetal. Yo creo que la fibra vegetal. Vamos a analizarla. Cuerda natural, venda de fibra, lodo de planta. Pues bueno, creo que podemos continuar, ¿no? Ya no tenemos carga. Pero me dice que debo de esperar 8 minutos con 41 segundos. O que a las 8 con 41, que dice acá arriba, es cuando ya va a estar lista la carga. Creo que es eso. Busca más material científico. Vale, para poder seguirlo analizando y todo eso, ¿no? Fabrico un hacha. Podemos hacer un hacha entonces. Aquí está. No se puede. Me falta algo. Cuerda natural. Necesitamos un poco de fibra vegetal. Esta es fibra vegetal, ¿no? Ramita, piedrita, fibra vegetal. Ahí está. Vale, pues entonces la hacemos y hacemos el hacha. Bien, ya tenemos hacha. Y podemos ir consiguiendo más cosas grandes. Ahora dice aquí que necesito encontrar algo de alimento y agua. Esto lo puedo conseguir. Vale, muy bien. Y el césped. Ah, ok. Agarro el césped de esta manera. Muy bien. Y el césped me imagino que lo puedo ir a analizar, ¿no? Vale, ya tenemos una carga más. Pues lo analizamos. Bien, y con eso acabamos de liberar un montón de cosas. Tenemos la pared de césped con ventana, mesa de césped, pared triangular, media pared de pasto A, media pared de pasto B, puerta de césped, pared de césped. Muy bien. Parece que vamos a poder conseguir hacer nuestra propia casa. Y también desbloqueamos esto. Martillo de piedrita, poncho de trébol, capucha de trébol, espinilleras de trébol. Bueno, por aquí había visto agua. Uy, una hormiga. Debo de tener cuidado con eso. Vale, veamos. Aquí, aquí hay agua. ¿Qué es eso? Máquina misteriosa. Ok, ahorita vamos a la máquina. Vamos a tomar agua. Bien. Fuchi, qué asco. Ay, y me dio algo, ¿eh? Uh, debo de tener cuidado. Ahora tengo que encontrar agua limpia. Bueno, pero antes de encontrar agua limpia, ¿qué es esto? Guaya, un objeto misterioso. Creo que no podemos hacer nada. Pero podemos cortar cables, ¿no? No, no podemos hacer nada de eso. Supongo que es porque no sabemos qué es. Vale, no pasa nada. Vámonos. Tenemos que encontrar agua limpia. El agua limpia usualmente se encuentra por encima de las hojas. Oh, toma. Muere. Bien, ahora sí ya podemos acabar con el más rápido. Carne cruda. Uh, tenemos comida. Cuidado porque ahí viene otra garrapata. Vamos, amigo, tómala. Viene algo hacia mí, se escucha. Es como una especie de mosca. Vale, pero sí tenemos que investigar aquí la máquina. Veamos, tal vez acá arriba haya algo. Target. Empujar. Manos a la obra. Bien. No pasó nada. Quizás los otros dos rayos estén bloqueados. Ah, estos rayos. Después de tanta emoción y preparación, resulta que esta enorme computadora misteriosa no hace nada. Cielos. Solamente es cosa de arreglarla, me imagino. Desbloquea el láser obstruido. Descubre cuál es la causa del debilitamiento de uno de los láseres. Ok. Tratamos de averiguar del por qué el cable no recibía la señal adecuadamente. De pronto vimos un láser obstruido y otro que estaba con poca energía. Teníamos que ir para allá, pero antes buscamos algo de comida, ya que tenía mucha hambre. Tan solo comimos carne cruda, pero nos dimos cuenta de que los honguitos también eran comida y nos llenaban más. Rompimos el césped que obstruía el láser y solo faltaba averiguar la falta de energía del otro. Ah, ok. Voy a tener que ir hacia allá. Vale, muy bien. ¡Uy, hormiga! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Hormiga! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hormiguita! ¡Oh! ¡Pude acabar con ella! Es solo un rasguño. Creo un vendaje de fibra. Parte de hormiga roja. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Pero las mariquitas son buenas, ¿no? Sí, las mariquitas son buenas. No hacen nada. No sé si puedo acabar con ella, pero prefiero no atacarla de momento. Veamos. El debilitamiento de uno de los láseres. Vamos a tener que ir para allá entonces. Ah, son estas cosas fuera de aquí. Y tú también. Tómala. Creo que ya está, ¿no? Ya nada más me falta crear un vendaje. ¿Cómo podemos? ¿Con un vendaje de fibra? ¿Será suficiente para arreglar esto? Vamos a ver. No creo, pero vamos a ver. Creo que no hace falta repararlo. Ok, viene una hormiga. Esto es malo. Viene una hormiga. Creo que se está peleando con una garrapata ahí. No, la garrapata venía por mí. ¡Tómala! ¡Tómala, hormiguita! ¿Todo perfecto? Cuidado, cuidado, cuidado. Cansarme también está mal. Ok, debo de tener cuidado con eso. El láser aún no se arreglaba. Vimos que el cable iba hasta una cueva, por lo que nos hicimos una antorcha y fuimos hacia esta. Eliminamos a la garrapata y quería ver si el láser ya estaba arreglado. Aunque ya se hacía de noche, por lo que mejor decidimos regresar a la estación de campo. Sí, es algo muy malo. ¡Ay, Dios mío! ¡Una araña! ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tú corre y no mires atrás! ¡Tú corre y no mires atrás! ¡Wow! ¡Ay, se escucha muy feo eso! Creo que la perdí. No debo de acercarme hacia allá. Ya me perdí. Y es de noche, no voy a sobrevivir. Ah, hacia allá. Ok, vale, vale, vale. Había dado una vuelta por donde no era, pero ya regresé. Bien. Bueno, pues aprovechando, creo que podríamos investigar algunas cosas. Durante la noche, analizamos un hongo. Una parte de hormiga roja que con esta última podíamos hacer muchas cosas útiles. Por último, analizamos la carne cruda de gorgojo. Y antes de seguir analizando, salimos un rato para conseguir hojas de trébol, con los cuales haríamos un cobertizo. Ahí está, perfecto. Y podemos dormir. Duerme ocho horas. Ok. Vamos a dormir por ocho horas. Perfecto. Y pasamos al día siguiente. Vale, pues bueno, ya tenemos ahí eso para el refugio. Utilizar, establecer un punto de reapareción. Ok, a partir de ahora, si nos morimos, vamos a reaparecer aquí. Vamos a seguir investigando cosas, ¿no? Sí, la cabeza de la hormiga. La analizamos. Montura de hormiga obrera roja. Y hormiga obrera roja disecada. Oh, podemos tener una hormiga disecada. Vaya, vaya, vaya. Ahora vamos a investigar esto. ¿Esto ya lo había investigado? No, es el césped seco. Ok, lo analizamos. Y plataforma para tallos, plataforma para césped, asador con varilla, partición de césped seco. Ok, señores, una disculpa. Pasó una situación. Estábamos pasando justamente el segundo día y sucedió que me quedé sin espacio en el disco duro. Vamos a tener que continuar a partir de aquí. Simplemente salí para buscar césped seco. Pues básicamente es lo único que he estado haciendo. También maté a dos hormigas rojas. Ok, salieron estas cosas atrás, amigas. Toma, toma. Uf, uf. Pero bueno, hice esta lanza gracias a las cosas que estuve investigando. Y es muchísimo más rápido. La verdad debo de admitir que es demasiado, demasiado genial. Golpea muy rápido. Sí, me canso más rápido. Pero la verdad es que está todo muchísimo mejor. Y ya con esto conseguí todo lo que necesito. A ver, aquí tenemos un poco de agua. Perfecto, tomamos esta agua. Y creo que ya va siendo hora de regresar. Se preguntarán, oye, Naru, ¿por qué saliste a buscar césped y otras cosillas? ¿Vale? Porque de hecho, lo único que salí a hacer fue a conseguir recursos. La respuesta sencilla es que empecé a craftear cosas, ¿ok? Vamos a regresar para que podamos ver de qué estamos hablando. Ok, a ver, entonces. Hicimos una mesa de trabajo. Aquí la tenemos. Nada más hay que tener cuidado porque ahí hay una hormiga. Vamos a acabar con ella. ¡Vamos! Toma, toma, toma. ¡Vamos, hormiga! Ahora sí podemos acabar con ella mucho más fácilmente. Creo que ya con lo que conseguimos podemos hacernos una armadura. Sí, me parece que sí. Ese tiempo que no se pudo grabar, estuve analizando algunas cosas, ¿ok? Por ejemplo, no he investigado la nariz del gorgojo. Vamos a analizarlo. Y con él podemos conseguir una máscara de gas. Es probable que la necesitemos en algún momento. Así que qué bueno que ya la tenemos. Vamos a investigar el vello de garrapata. Flecha, sombrero, garrapata disecada, pelucilla en las rocas y montura de ácaro. Ok, tenemos una montura de ácaro. Podemos montar a los ácaros. Hicimos un asador con varilla y colocamos la carne cruda de gorgojo. Ahora sí, no teníamos que preocuparnos por la comida. Al menos por ahora. Fuimos a la mesa de trabajo y vimos todas las cosas nuevas que podíamos hacer. Vimos la armadura de hormiga roja e hicimos el casco. Comimos la comida que cocinamos y sí que nos estaba ayudando. Finalmente, analizamos la cuerda y continuamos viendo todas las cosas que podíamos hacer. Vale, perfecto. Pues creo que ahora sí podemos seguir investigando la pequeña minicueva donde estaban las garrapatas, ¿ok? Así que hay que tener cuidado. Es hacia allá donde tenemos que ir. Muy bien, ya llegamos entonces. Ahora sí, vamos a investigar muy bien, señores. Hay que acabar con todos los bichos de acá. Pero antes necesito hacer una antorcha. Antorcha, pedazo de césped seco. Ok, la verdad es que el césped seco es difícil de encontrar. A ver si puedo encontrar por aquí. Vale, pues por aquí era más fácil conseguir césped seco. Ok, muy bien, ya tenemos lo que necesitamos. Ahora sí vamos a hacer la antorcha. Señoras, arañas, garrapatas. No sé a quién debo de enfrentarme, pero por favor sea gentil conmigo. No es aquí donde tengo que llegar o sí. Bueno, es que está cubierto. Sí, voy a tener que seguir avanzando. Mo deslizante. Vale, muy bien, tenemos el mo. Y necesitamos un martillo. ¿Podremos hacerlo? Ah, nos falta cuerda, pero la podemos hacer. Bien, entonces hacemos el martillo de piedrita. Podemos golpear y abrir esta zona. Ahí está. Podemos pasar. Si me agacho, sí. ¿Qué rayos? Hay algo ahí excavando bajo tierra. Aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué es esto? Esquema de sabor adicional disponible. Descubrí un esquema. Los esquemas de escape le permiten cambiar su interfaz a nuevos sabores visuales. Puedes elegir unos únicos para usarlos tanto de día como de noche en la pestaña OS. Bueno, ahora tengo que espiar a una criatura. Pero, ¿cómo exactamente? ¿Cualquier criatura? A ver, guardamos la antorcha. No la necesitamos. Ah, podemos marcar. Ya veo. Muy bien, a ver, nos vamos a acercar para espiarla un poco más. Pero no me sirve de mucho. ¡Amenaza detectada! ¡Cuidado! ¡Déjame en paz! ¡Tómala! ¡Ay, Dios mío! ¡Salieron más! ¡Vámonos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Me puedo morir, ¿eh? Debo de tener cuidado. ¡Vámonos! En teoría se supone que ya arreglamos lo que teníamos que arreglar. Sí, esto ya quedó. ¿Y ahora? ¡Activamos! ¡Wow! ¿Qué va a pasar ahora? ¡Pum! ¡Juego terminado! ¡No! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Wow! ¡Vaya! ¿Qué está pasando? ¡Eso es para regresar a la normalidad! Creo que con eso podremos regresar a la normalidad. Y algo acaba de explotar. ¿Escucharon algo que sonaba como una gran explosión a lo lejos? Tengo que investigar la explosión. Pulgón. ¡Ah, ok! De esa manera es como voy adquiriendo conocimiento de los insectos. Espiar insectos nuevos en el patio desbloquea una tarjeta de animal que revela debilidades y resistencias. Las tarjetas se pueden encontrar en la pestaña datos del menú. ¡Vamos, hormiga! ¡Vamos! ¡Tenemos que pelear! ¡Muere! No haré rival. Y ahí viene otra. ¡Viene a ayudar a su amiga! ¡Tómala! ¡Uh! Menos mal, ¿eh? Uy, mi inventario está lleno. ¿Podemos hacer... Cosas para almacenar? ¿Almacenamiento podremos hacer? Vamos a ver. Fuimos a casa y vimos en la mesa de trabajo si había algún tipo de almacenamiento. Lamentablemente no lo encontramos. Igualmente aprovechamos para poder hacer nuestra primera casa. Colocamos paredes junto a una puerta y la construimos con planchas de césped. Aunque también el inventario se estaba llenando a cada momento, por lo que tenía que ver algún tipo de almacenamiento. Nos fijamos en la mesa de trabajo, pero seguía sin encontrarlo. Igualmente aprovechamos en hacer una rodillera de hormiga roja. Conseguimos un diente de león junto con un tallo de hierba mala. Esto nos serviría para terminar de hacer nuestra puerta. Hicimos otra lanza de piedrita y ya era hora de averiguar sobre la explosión de antes. En el camino aprovechamos en observar una abeja. Una hormiga obrera roja, gorgojo y catarinita. Esto para saber más información sobre ellos. Nos íbamos acercando más hacia la explosión y vimos una estructura extraña. Ahí hay algo. ¿Qué es eso? Hormiguero viejo. Un montón de hormigas. Wow, esa está comiendo. Podemos atacarla ahora mismo. ¡Muere, muere, 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 muere! No la dejamos que se defienda. Algo suena. ¿Qué es? ¡Ah, aquí hay otra hormiga! ¡Tómala, tómala, tómala! Creo que se estaban comunicando o algo así. Oh, una de estas cosas. No sé, no puedo ver qué hay ahí. Y parece que tampoco puedo atacarlos. No, no puedo atacar esto. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Mielada de pulgón. Mielada. Esta es una bellota, ¿no? Me parece que... Cáscara de bellota. Sí, era una bellota. Bien, pues la cáscara de bellota nos sirve para muchas cosas. Vamos a conseguir otra cáscara. Veamos, podemos hacer las vendas, ¿no? Creo que tengo material suficiente para hacerlas. Venda de fibra. Sí, podemos hacerlas. Podemos fabricar muchas. Ya con eso nos curamos. ¡Wow! Eso no lo podemos investigar. Pero yo me imagino que debo de tener cuidado con esa cosa, ¿no? ¡Ok! ¡Hay una arañota ahí! ¡Ay, Dios mío, me vio! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío, no! ¡Vámonos! Al parecer por aquí es por donde se activa. Aquí está la explosión. La veo. ¡Ay, no! ¡Otra araña! Tal vez algún día pueda acabar con ella. Pero hoy no será ese día. Ok, aquí está la explosión. Ya llegué. Esto fue lo que explotó, pero ¿por qué? ¡Wow! ¡Hay un pequeño laboratorio aquí! Investiga la explosión. Explora el laboratorio. Vale, acabamos de llegar a un laboratorio. Vamos a ver qué tenemos aquí. Este lugar cada vez está más rosa. ¡Rayos! ¡Wow! Pero ¿qué clase de laboratorio en miniatura es este? Tenemos un analizador. Bien, pues podemos analizar la bellota aprovechando. Peto de bellota, máscara de bellota, rodilleras de bellota y cofre de almacenamiento. Bien, encontramos los cofres. Contenedor de agua, también contenedor de agua. Marco para letreros, molino. El molino, es súper importante el molino. Y tenemos la cúpula de bellota. Al analizarla, obtenemos recolector de savia. Perfectísimo, ¿eh? Recolector de savia, lo mejor de lo mejor. Definitivamente haber encontrado las bellotas era algo importante. Aquí tenemos una cinta. Ciencia pura. A ver, ¿agarramos? He aislado la fuente de las irregularidades de las partículas. Parece que son un derivado del proceso de encogimiento. Si ajusto la máquina para considerar su existencia, debería ser la clave del proceso de desencogimiento-expansión. Por favor, trae las lecturas de los trazos de la partícula covalente irregular SNP-1-42Z. Y mientras estás en eso, cambia el nombre de todas las referencias a la partícula covalente irregular SNP-I a... Pausa pensativa. Ciencia pura. Orden recibida. Ciencia pura identificada. ¿Requiere cocinar, voltear o azar? Vale, encontramos la cinta en donde aparentemente están investigando la forma de regresar al tamaño original, ¿no? En teoría, hacerse pequeño y luego hacerse grande. O estaban investigando cómo hacerse pequeños o están investigando cómo regresar a la normalidad. Veamos, ¿qué más tenemos por aquí? Un botón. Sí, me gusta apretar botones. Es para entrar a esta sala. Cerca de arbustos. ¡Oh, hay cámaras! ¡Uy, y por aquí tenemos un montón de savia! Vale, pues vamos a agarrar toda esta savia, me sirve. ¡Uy, y agua! Podemos sorber agua. Veamos, ¿qué más tenemos por aquí? Advertencia. Presencia hostil detectada, dice aquí. ¿Seré yo o será algo más? Bueno, vamos a tener que investigar, aunque aquí parece haber sucedido algo. Ayuda a Burr a pararse. ¿El robot? A ver, vamos a ayudarlo. Reinicio del sistema en curso. Hola, Burr. Soy Burr, director científico interino de este proyecto. También soy un robot. Sin duda, todo esto debe ser confuso para ti, así que espero poder explicártelo. Sospecho que te militarizó el dispositivo SPAC-R del Dr. Tully. ¿Por qué estás aquí en el patio? No lo sé. De hecho, parece que no puedo recordar mucho de nada. Un aumento de energía reciente causó una gran explosión de contención de ciencia pura. Este laboratorio, como puedes ver, es un desastre. La explosión desbarató mis recursos informáticos. Mis bancos de memoria están dañados. Siento sumarme a las malas noticias, mi nuevo amigo. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo es que no puedo recordar nada? Parece que tú y yo estamos un poco desorientados. Según mis cálculos, tu biomasa ha sido objeto de reducción de espaciamiento covalente mediante la extracción de energía interactómica. En otras palabras, se han encogido. Es probable que esto se haya logrado con la plataforma SPAC del Dr. Wendell Tully. El encogimiento puede ser una experiencia traumática y la pérdida de memoria es un efecto secundario conocido. Esperemos que tu memoria regrese a tiempo. Veamos, ¿quién es el Dr. Tully? Hace poco me ascendió a director científico interino para ayudar con sus experimentos. Sin duda, mi experiencia laboral previa fue invaluable para el Dr. Tully. Aunque ahora que lo estoy procesando, no lo he visto en varias semanas. Y ahora no puedo recordar a dónde fue. Debe ser por mis bancos de memoria corruptos. ¿Dónde estoy? Estás aquí en el laboratorio del Roble. Construido y utilizado por el Dr. Tully para experimentar con todas las cosas pequeñas. Esta es la base de operaciones para realizar experimentos en su patio. ¿Cómo puedo llegar a casa? Para volver a tu tamaño original, debes activar con éxito la plataforma SPEC del Dr. Tully. Desafortunadamente, mis lecturas indican que es inoperable. Parece haber sufrido varias averías por la explosión. Lo siento, pero parece que podrás quedarte aquí algún tiempo hasta que encontremos una solución. ¿Podemos arreglarlo? ¡Ja, ja! ¡Qué gran idea! Ejecutaré un análisis de diagnóstico completo en él para ver qué podemos hacer para repararlo. Error de tiempo de ejecución de Auscript de Omnimen. ¡Oh, lo siento de nuevo! Parece que he dañado mis chips de memoria más de lo esperado. Los chips auxiliares son chips de poca capacidad, utilizados para almacenar datos de proyectos. Si los encuentras, podría ayudarte a aprender nuevas recetas de supervivencia. Sugiero explorar otros laboratorios en el patio y traerme cualquier chip de memoria que encuentres. ¿Hay otros laboratorios? El Dr. Tully construyó muchos laboratorios en el patio. Puedo cargar sus ubicaciones en tu SCAP. Aguarda. Error, no se encontraron archivos. Vale, no sabe dónde están los laboratorios, no me la puedo creer. Pero estamos de suerte. Pude recuperar la ubicación de una de las instalaciones, el Laboratorio de los Arbustos. Trata de encontrar el Laboratorio de la Cerca de los Arbustos primero, pero nada te impide buscar los otros laboratorios en el patio. Espera a que se sincronice tu firma en la unidad central. Cuando te registres, también se te otorgará acceso a la red. En mi tienda de ciencias, puedes intercambiar ciencia pura por recetas de supervivencia de experimentos que Wendell realizó cuando exploraba por primera vez el patio. Que tengas un día exponencialmente genial. Vale, 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 vale. Pues ya nos está diciendo que tenemos que jugar para terminar el juego. Encontramos otra cinta donde Wendell nos contaba que logró con éxito encoger al robot Burgel y que ya era hora de probar con humanos. También nos dimos cuenta que no había señal en el laboratorio y luego fuimos a registrar nuestra huella donde nos había dicho Burgel. Ahora podíamos acceder a la tienda y misiones de Burgel. Compramos unas bases de varios pisos y ahora también podíamos entrar por otros lados del laboratorio. Donde encontramos otra cinta que nos dieron algunas pistas de algunas ubicaciones. Parece que ya amaneció. Perfecto. Bien, pues nos llevamos un poco de savia. Debo de tener cuidado porque por ahí hay una araña. Y es una araña muy fea. ¡Wow! ¡Ay, no la veo! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡Vámonos! 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 Se escucha, se escucha por ahí pero no la veo. Esto es malo, esto es malo. No sé a dónde estoy llegando. ¡Wow! ¿Qué lugar es este? Es la fuente del jardín punch o de frambuesa armado. ¿Y este tiró algo de jugo? ¿Es esto verdad? ¿Gota de jugo? ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué deliciosa de estar, eh! Veamos, llegamos a donde hay una barda. Tenemos un clavo por ahí. ¡Otra araña! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! Esto es muy malo, esto es muy malo. ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, corre mucho! Cuidado. ¡Ay, menos mal! Por ahí, 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 ahí la pierdo, ahí la pierdo. ¡Ay, Dios mío! Se me va a lanzar. Se la perdí, la perdí, la perdí bien. Se regresó. Ahora sí, vamos a llevarnos todas las bellotas que podamos. Esto nos va a servir. Ya tenía todo el inventario lleno. Por eso mismo necesitábamos las bellotas. Ya que aparte de ser muy útiles, también podíamos hacernos almacenamientos con estas. Aprovechamos en llevarnos todas las que habían y fuimos a casa. En el camino, vimos que dos catarinas se encargaron de cuatro hormigas sin problema alguno. Por lo que tenía que tener cuidado con estas. Llegamos a casa y aprovechando que ya podíamos hacer pisos, los hicimos. Por suerte, estábamos rodeados de césped y no nos faltaría ningún material para hacerlo. Terminando eso, nos hicimos una máscara de bellota y almacenamiento. Reubicamos el cobertizo y dormimos en casa. Fuimos a hacer todo lo que podíamos de la mesa de trabajo. Hicimos un contenedor de agua, reparamos nuestra hacha con piedritas y continuaba explorando. Hasta que nos encontramos con una hormiga de aspecto más peligrosa. ¡Wow! ¡Esta hormiga! ¡Corre, corre, 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 corre! Son hormigas mucho más fuertes. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Si peleamos con ellas nos van a matar. Sacamos la lanza solo por si acaso, pero no. No, esas hormigas son mucho más poderosas. ¡Ay no! ¡Ahí son dos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Por suerte, logramos perderlas. Llegamos a casa y aprovechamos en avanzar el techo de la casa. Aunque aún quería salir a explorar por materiales. Logramos observar mejor a las hormigas de antes. Estas eran hormigas soldados rojas. También vimos a una chinche de onda que nos persiguió durante mucho tiempo. Me fui de ahí rápidamente y estaba acorralado también por algunas arañas. Por suerte, apenas se fueron, nos fuimos en el diente de león y ya estando a salvo, eliminamos a dos moscas, obteniendo así su vello. Con esto, estaba cerca de hacer nuevos objetos y ya para la mañana nos hicimos el peto y las rodilleras de bellota. Pues bueno, vamos a donde estaban esas hormigas. ¡Wow! ¡Qué cosa tan fea! No puedes subir, pero qué cosa tan horrible. Mutación, ¿eh? Sería bueno poder hacer un arco y flechas. ¡Wow! ¡Eh! ¡Déjame! ¡Rayos! Eso estuvo muy feo. Qué bueno que estas cosas no son así de grandes, porque si no... Pues parece que la armadura funciona muy bien, ¿eh? Me dieron dos o tres golpes esas cosas y no me hicieron nada. Creo que vamos a tener que meternos aquí. Es como una especie de hormiguero, ¿no? Ok, parece que no era por aquí. ¡Wow! ¡Creo que es un hot dog! ¿Quién tira hot dogs aquí? Sí, por aquí me marca que hay algo, pero no veo bien qué es. Estación de campo. Sí, 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 sí. Aquí está la estación. ¡Oh! ¿Aquí esto lo puedo usar? Topógrafo de recursos. No, dice que sin alimentación. Borgol, ¿estás ahí? Sí, señor. Al parecer, el proceso de encogimiento no afectó demasiado mi funcionalidad. No sé cómo es posible. Antes creía que todas las partes de mi unidad funcional eran necesarias para operar, pero aparentemente no lo eran. Vale, muy bien. Primer encogimiento. ¿Tenemos algo para investigar? Sí, la venda. Ok, bueno, la analizamos. Veamos. La carne. Montura de mosca negra. ¡Oh! ¿Podemos hacer una montura de mosca negra? Qué cosa tan épica, ¿eh? Ok, necesito a esa cosa. Si puedo acabar con esa cosa, podré conseguir algo muy bueno. Si lo hacemos, tenemos que hacerlo ahora. ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Oh! ¡Qué horrible olor! ¡Ay, no puede ser! Me bajó muchísima vida. Vámonos, 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 vámonos. Ok, no pasa nada, no pasa nada. ¡Qué horrible! Mutación detectada. Jabalinero. Jabalinero. ¿Y qué es esto? Es como el borde, ¿no? Me parece que sí, es el borde. Y aquí está la casa. Estación de campo. Ah, bueno, ya quedó aquí señalada la estación de campo. ¡Ah! Tengo que llegar hasta acá para el superchip. Ah, vale, vale, vale. Pues aquí ya está registrado, entonces. Vaya, vaya, no. Pero para llegar hasta allá. Voy a necesitar algo de tiempo. Sí, vamos a ver si podemos conseguir entonces la hierba mala y hacemos la máscara. Porque vamos a necesitar eliminar a esta cosa, ¿vale? Pero como es olorosa, necesitamos cubrirnos de ese olor. Encontramos otra estación de campo y revisamos otra cinta. Donde Wendell dice que va a reiniciar el desarrollo de Spacer. Dejamos el lugar y continuamos explorando y encontramos agujas de cardo. Las cuales eran necesarias para hacer las flechas. Pero ya que se estaba haciendo de noche, fuimos a casa. Ok, a ver, entonces ya tengo las puntas estas. Se supone que debería de poder hacer flechas. Flechas, aquí están. Vale, veía de garrapata y aguja de cardo. Bien, y ahora este, este ya lo podemos hacer. Sí, ya está. Tenemos arco y tenemos flechas, señores. Está completamente listo. Se supone que somos mucho más fuertes. Incluso la máscara no la vamos a necesitar, ¿eh? Lo probamos con este para ver cómo, cómo funciona. Nada mal, aunque se tarda un poco en recargar. Veamos. Ahí está, le di. Vale, pues puede ser un poco lento. Recuperé mis flechas, lo cual es bueno. Así sí me gusta, puedo recuperar mis flechas. A ver, entonces ahora sí vamos a buscar. Sí, a las hormigas soldado y a la chinche esa apestosa. Bueno, vamos a ver entonces. Encontré un hormiguero. Ok, esa es una de esas hormigas. Necesito atacarla de lejos. Ok, le di a la otra. No pasa nada. Vamos, tóvala. Le di, le di, le di, le di. Bien, estoy bastante alejado de ella. Wow, hace mucho daño. Bueno, definitivamente necesito las flechas. Y ya tenemos la mandíbula. Veamos. Mandíbula, sí. La acabo de conseguir. Y ahora vamos a buscar una grandota. ¿Es esta grande? Es que estoy muy lejos, no sé. Sí, esta tiene mandíbulas. Wow, wow, ya está muy mal herida. ¿Me puede matar? Ahí, 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 bien. Perfecto. Qué bueno que se atoró. Recuperé todas mis flechas y tengo otra mandíbula, ¿no? Bien, necesitaba dos mandíbulas. Ahora necesito encontrar a la chincha apestosa. Oh, el araña lobo. Ok, vámonos. O sea, ni siquiera es una viuda negra, ¿eh? Es una araña lobo. Me vieron algunas hormiguitas soldados. Yo me voy. Yo mejor me voy de aquí. Salimos rápidamente de la zona, aunque habían más bichos cerca. Por lo que subimos a una lata para tomar distancia de estos. ¿Será que puedo acabar con una araña si la ataco con arco desde lejos? Se enojó, definitivamente se enojó. Ok, esto es malo. No, 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 me caí, me caí. Qué torpe soy. ¡Corre! Ok, esto es malo. Va muy rápido. Vámonos, vámonos, vámonos. Puedo perderla si me meto entre la hierba. Oh, aquí hay algo. Un mixer. ¿Cómo se me ocurre y yo con poca vida? Podía haber muerto. Aceleración de mixer. ¿Qué será esto? Ok, no sé exactamente qué está pasando, pero llegaron hormigas y la están atacando. Ah, ok, yo tengo que defendir la de las hormigas. No, no voy a poder. Son demasiadas hormigas. Ok, todavía no estoy listo para el mixer. Perdí 10 flechas, no pasa nada. Ahí veo... Chinche, hedionda, sí. Bueno, pues sigue lanzando tu hediondes que a mí no me hace nada desde lejos. Claro que si te acercas con esa velocidad... Bueno, estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Ok, corre, 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 corre. Vámonos, vámonos, vámonos. Ok, con cuidado, con cuidado porque me empezaron a atacar más. Tómala, tómala. No la puedo matar porque no la puedo matar. Subimos rápidamente a la superficie donde ya no nos podían alcanzar. Conseguimos algunas glándulas ácidas y pensaba en alguna estrategia para atraer a la chinche hedionda. Por suerte, esta misma vino hacia nosotros y aprovechamos en atacarla. Por alguna razón se quedó ahí atorada, ¿eh? Podemos acabar con ella. Sí, podemos acabar con ella. Esta será la mejor forma. Nada más no debo de caerme. Ya está. Creo que la atacaron otras cosas porque le bajaron mucho la vida muy rápido. Fue eso. ¿Podría acabar con eso desde aquí? Es que abajo bombardero. ¿Es ácido? ¿Qué es eso? No, 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 no. No me conviene porque me va a matar. Sí, creo que no debía haberle pegado. No es que esté enojada, más bien son agresivas. Son súper agresivas. Vámonos. Si pasamos al día siguiente seguro que las encuentro dormidas. Sí, tal vez solamente trabajan de noche. Muy bien, vamos, 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 vamos. Tenemos que dormir para poder regresar por esa cosa. Llegamos a la zona y lamentablemente ya no estaba la chinche de onda que eliminamos. Ahora teníamos que eliminar a otra. Nos la pasamos intentando eliminarla por mucho tiempo pero no lo conseguía. Mi arco ya estaba a punto de romperse por lo que fuimos por más moscas para poder repararlo. Aunque en el camino se me atravesó otra chinche de onda. La traje a un charco y se me hizo mucho más fácil poder combatir con ella aquí. Pero desafortunadamente mi arco se rompió y la chinche aprovechó en escapar. Reparamos rápidamente el arco aunque ya había perdido a la chinche. Finalmente fuimos a casa para ver si podíamos armarnos mejor. Hay que hacer otro peto de bellota. Sí, porque no me va a alcanzar. Ah, no podemos hacer cuerda. Vale, pero es fácil hacerlo. Vale, y ya podemos hacer el garrote de hormiga roja. Lo tenemos. Bueno, por lo menos ya es mucho más fuerte que la lanza. Sin duda alguna. Y hay que elaborar ya nada más el recolector de savia. Uy, me falta tallo de hierba mala. Es verdad. Y la hierba mala, híjole, es complicado. No la he podido encontrar en ningún lado. Bueno, y vamos a cocinar esto, esto y esto. Y es una comida que me recupera la salud, ¿eh? Muy bien, después de lo que pasó, no estoy muy seguro si volver a intentarlo. A lo mejor podría ser que ahora con esta carne, tal vez podríamos conseguir algo mejor, ¿eh? Y por cierto, la carne cruda de pulgón me servía para algo. Así que vamos a ir por otro pulgón para poder hacerlo. Sí, por ahí escuché uno. Espera, vamos a probar este. ¡Tómalo, amigo! Ah, yo pensaba que de un golpe... Bueno, dos golpes, está bien. Es fuerte, ¿eh? Es muy, muy fuerte. Ahora vamos a buscar un pulgón. Veo uno. Se va hasta arriba y acabo con él. Vale, vamos por el siguiente pulgón. ¿Dónde estará? No llegué a encontrar a otro pulgón, por lo que fuimos a casa para ver qué otras cosas podíamos fabricar. Hicimos una pala de bellota, trasladamos la mesa de trabajo a mi casa y reparamos nuestra armadura. Ahora sí quería la revancha y fui de nuevo a buscar chinches. ¡Vamos! ¡Toma la amiga! ¡Muere! Ok, viene, 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 viene justo detrás de mí. No voy a dejar que se regrese. ¡No puede llegar a mí! ¡No puede llegar a mí! Está atoradísima. ¡Vamos! Nada más era de que te quedarás ahí. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy, eso estuvo feo! ¿Ya está peleando contra las hormigas? Sí, está peleando contra las hormigas. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Está nada de morir! ¡Ya! ¡La matamos! ¡Eso es todo! ¡Perfectísimo! ¡Oh, oh! Son demasiadas hormigas. Más vale aquí, corrió que aquí quedó. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ok, en cualquier momento damos la vuelta. ¡Perfecto! Y regresamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Necesito eso. ¡Listo! ¡Lo tenemos! Más partes, más partes de hormigas. ¡Perfecto! ¡Vámonos! Ahora sí, podemos irnos. No recuperamos las flechas, pero no pasa nada. Por fin lo tenemos, por fin lo logramos. ¡Qué buena onda! ¡Llegamos! Se supone que ya conseguimos eso. Entonces, en teoría, deberíamos de poder hacer la máscara, ¿no? Máscara de gas. Veamos. Sí, tengo para hacer la máscara de gas. ¡Ya está! Tenemos la máscara de gas. Ahora sí podemos ir a la zona con el insecticida. Bueno, antes de ir a cualquier otro lugar, yo creo que sería bueno terminar el techo de aquí. Sí, sí, sí. Es más, a lo mejor podríamos poner unas escaleras de una vez. Está un poco bajo, pero... Está bien, para empezar está perfecto. Se supone que las escaleras se pueden hacer... Uy, ¿cómo quedará mejor? Yo creo que estas. Pues yo pensaría que sí está bien, pero entonces esta se quita. Y esta también. Pues bueno, entonces ahora sí. Vamos por más pasto para poder hacer una especie de segundo piso. No sé si esta va a ser la casa final, ¿eh? Pero bueno, por lo mientras podemos dejarla como la casa final. Conseguimos muchas planchas de césped con la cual hicimos el techo y armamos las escaleras poco a poco. Fuimos a ver la terminal ASL y compramos una estación de herrería. Continuamos con el segundo piso haciendo las paredes de esta. Tan solo faltaba hacer el techo. También dejamos espacio en una de las paredes del segundo piso e hicimos una especie de tejado para llegar al segundo piso por la parte de afuera. Finalmente, luego de mucho tiempo trayendo planchas de césped, logramos acabar con el segundo piso. También hicimos más cofres de almacenamiento, un almacenamiento para más planchas de tallos y otro para césped. Una estación de herrería, una canasta, un molino, una mesa y otros objetos para decorar el interior. Pues muy bien, señores. Vale, ya de momento esta casa va tomando forma, ¿eh? Definitivamente se va viendo mejor. Ya tenemos por aquí lo que sería la estación de la herrería. Una canasta de recolección que hice porque la quería hacer antes del cofre, pero bueno, ya vi que es lo mismo, así que a lo mejor la terminamos quitando, ¿no? También tenemos por aquí lo que sería el molino. Por eso necesitamos hacer una cosilla en el molino, que si no estoy mal, debería de ser algo referente a la armadura o aquí, ¿eh? A la cantimplora, creo, ¿no? No estoy muy seguro, pero había una que me pedía a fuerzas el molino. La piedra de afilar quebradiza. Ah, que por cierto, esto lo conseguí gracias a la estación de herrería. Y en teoría con eso es muy probable que podamos conseguir mejores armas. Un hacha o algo así, ¿no? Un poco mejor, porque pues ya la piedra de afilar quebradiza me va a ayudar un montón, ¿no? Pero para eso necesito un fragmento de cuarcita quebradiza, lo cual yo creo que solo lo voy a encontrar en cuevas o en lugares un poco más alejados. ¿Para qué servía el molino? No recuerdo, ¿eh? No recuerdo para qué servía el molino, pero el molino lo necesitaba para algo. Para esto, lodo de hongos, ¿ok? El lodo de hongos se usa el molino y en general creo que nada más, ¿eh? Todo lo demás sí lo puedo hacer. Bueno, ya será cosa de ir viendo más adelante, ¿no? A ver qué sucede y a ver qué más conseguimos. Pues vámonos, señores. Hay que ir a continuar con el tema de la historia. Recupera un superchip. Ok, más o menos ya sé dónde está el superchip gracias al mapa. En teoría deberíamos ir hasta acá, pero wow, pero para ir hasta allá va a estar complicado, ¿eh? Tenemos que atravesar esta zona y en teoría creo que esta es la zona donde está el insecticida. Y no podíamos pasar hasta no tener una máscara. Hicimos una capucha de trébol para ganar más ciencia pura y así comprar la introducción a la cocina. Ahora sí fuimos en busca del chip. Agarramos algunos hongos en el camino y derrotamos a más insectos, aunque nos topamos con una arañita. Me dio curiosidad por lo que seguimos buscando en su cueva. Se escucha una araña ahí muy fea. Hay un huevo de araña ahí. Ya lo vi. Araña lobo. ¿Tú crees que me voy a meter ahí ahorita? No, imposible. Es solo otra araña, no da tanto miedo. No, es que nunca hayas matado una. Ya después podremos regresar. Tal vez algún día o tal vez nunca, no lo sé. Y luego de un buen rato caminando, encontramos otra estación de campo. Aunque no iba a ser fácil visitarlo ya que había un gorgojo gigante. ¿Cuánto daño me hace? ¡Tómala! ¡Muere! ¡Wow! Sigue apestando un montón. ¡Tómala, amigo! ¡Muere! ¡Muere! Comemos rápido. Recuperamos vida y estamina. Ahora sí. ¡Tómala, amigo! Podemos contra ti más fácilmente gracias a la máscara. Cuidado, cuidado. No, llegó otro. Ok, ok, ok. Eso es malo. Eso es muy malo. Es demasiado malo. Bien. Explota. No, no, no. Pero no así. ¡No brinques! ¡Quédate ahí! No voy a cantar victoria porque usualmente sé lo que sucede con esto. Hasta parece feliz. Feliz de que le dé golpes. Mírenlo. ¿Cuánta diferencia puede hacer una máscara? Sí, sin duda alguna. ¿Cuánta diferencia puede hacer? Acá está el gorgojo, pero es gorgojo gigantesco. ¡Wow! Hasta se ve horrible. Gorgojo. Bueno, pues ya estamos en la estación. Ya casi se hace de noche, así que vamos a ver si podemos hacer una de estas cosas para dormir. Vamos a ver, por aquí podemos hacer el cobertizo. ¡Listo! Y antes de irnos de la estación de campo, la aprovechamos para analizar los objetos nuevos que teníamos. Entre estos, los más interesantes eran el martillo de insectos y las flechas de gas. Nos preparamos para irnos y vimos a muchos gorgojos por el camino, por lo que tenía que rodear la zona inmediatamente. Llegamos a un muro hecho por ladrillos, hasta que de pronto vimos una especie de laboratorio. Vale, tenía sentido que hubiera un laboratorio por aquí. Cerrado. ¿No puedo cruzar? ¿De plano no puedo cruzar? Tal vez debo de encontrar algo en otro lado para poder pasar por aquí. Sí, mientras no podamos entrar ahí, no podemos hacer nada. ¿Pero cómo podremos llegar al otro lado? ¿Por aquí? ¿Así de fácil? Sí, parece que sí, ¿eh? Ahí alcanzó a ver algo. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Es otro laboratorio? Parece que es otro laboratorio que fue atacado. Atacado por una araña. Creo que no me conviene estar aquí. Otro pedazo de laboratorio. Bueno, otro laboratorio, mejor dicho. La batería. Una araña. Con cuidado, con cuidado. Creo que está dormida. Tal vez, si la ataco, puedo esconderme aquí. Es probable, pero no creo. ¿Qué es eso? ¿Es un robot guardia? Rusty. Amigo guardia, yo no soy tu enemigo. Pero eres malo. Eres un robot malo. Uy, conseguí ciencia pura. Bien. Bueno, por lo menos no era una araña. Acá tenemos más ciencia pura y un huevo de araña. Bueno, varios huevos de araña. ¡Déjenme en paz! Con el hacha, con el hacha. Mucho más fácil. Pégale, 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 pégale amigo. Amigo, corre, corre. Uy, esto estuvo muy feo. Vale, no puedo hacer muchos botiquines. Pero al menos uno podré hacer. Se ve que hay muchas arañas por aquí. Es peligrosísimo estar en este lugar. Parece que las arañas están dormidas. Así que puedo aprovechar ahorita para investigar un poco la zona y después irme. ¿Puedo pasar por aquí? Parece que sí, ¿eh? Hormigas. Son cabezas de hormigas. Wow, ¿qué pasó aquí? Tenemos diario recón. Este día de acción de gracias lo paso con mis nuevos amigos. Ellos me entienden de verdad. Puedo verlo en sus ojos. No me obligan a llevar cosas, ni a tomar notas. No me gritan ni me hablan con desprecio. Cargamos con nuestro propio peso. Hacemos una fiesta juntos. Las hormigas y yo nos llevamos bien. Si nunca vuelvo a ver el resto de esos otros imbéciles, será demasiado pronto. Excepto tal vez el militar. Puede unirse a nosotros. Como una hormiga guerrera, ¿entiendes? Ahora a buscar un hueso de la suerte. ¿Esto es representativo o son ellos de verdad? Bueno, por el líquido. Vale, garrote de hormiga roja podrida. ¿Esto será diferente? Sí es diferente. ¿Tendrá otro tipo de ataque? Su textura babosa y mal olor sugieren que ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Ok, no, nada más es que ha estado aquí mucho tiempo. Veamos, una receta hallada junto a un cadáver en una cueva llena de cabezas de hormiga. Hicimos un cobertizo para ya estar preparados en cuanto venga la noche. Aunque por lo mientras salí a explorar. Pero fue una mala idea ya que apenas salimos nos vio una araña tejedora. Corrimos rápidamente hacia la cueva y por suerte la araña no podía pasar. Vamos, no pasa nada. Podemos acabar con una araña tejedora. Vaya, pero ¿cuántos disparos tengo que darle? Vamos, podemos acabar con ella. Ahora sí, tómalo. Muertísima. Dame todo lo que necesito. Pedazo de araña por tres. Dime que con esos pedazos de araña puedo hacer cosas impresionantes. Vamos a ver el tema del... Ay, no puede ser. Ya me vio, vámonos. Mientras no me escupa veneno no hay problema. La última, muere. Vale, muy bien, pero en efecto tenemos ese pequeño problema con el agua. Rápido, rápido, rápido. Sé que ya es de noche, sé que es peligroso, pero al menos debo de ir a tomar de esta agua. Ok. Uh, por lo menos medio me salvé. Ahora sí, antes de que sea más tarde y más peligroso, vámonos. ¿Y qué pasará el día siguiente? Qué bueno que no intenté dormir cuando tenía sed, porque si no tal vez me hubiera muerto. Vale, todavía es demasiado pronto para intentar pasar por aquí. Necesito algo. Algo más antes de poder pasar por ahí. El mosquito. Ay, Dios mío, me vio el mosquito. Corre, 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 el mosquito vuela, el mosquito vuela, el mosquito vuela. Si me pica me deja seco. Mosquito, por favor, no seas así. Corre, corre, métete, métete ahí, métete ahí. Ahora sí, mosquito. Acércate si quieres pelear conmigo. Creo que cayó en una telaraña. Se ve raro. No sé qué pasó. La última. Bien. Trompa de mosquito. Fue todo lo que me dio. Bueno, pues esta exploración ha resultado ser muy buena, ¿eh? He encontrado cosas interesantes. Muy, muy interesantes. Y he logrado matar arañas. Llegamos a una especie de fuente y a cada momento veía el mapa para tratar de ubicarme y ver una forma de llegar al chip. Hasta que de pronto llegamos a unos arbustos. Arbustos. Tal vez aquí esté el laboratorio. Y encontramos una estación de campo. Vamos para allá. Tal vez podamos seguirlo y llegar a algún otro lado. No, está conectado a la luz. Sí, es probable que podamos llegar allá. Y ahora vamos hacia acá arriba. Parece que tenemos algo por acá, ¿eh? Aquí hay arañas. Pero bueno, veo algo más. ¿Qué es esto? Tirolesa. ¿Puedo pasar? Mira, ahí hay un laboratorio. Uy, eso estuvo feo. Vale, vamos por esa ciencia pura. Ahí está, perfecto. Tenemos la ciencia y el laboratorio. Pero yo me imagino que ha de estar cerrado también. Ah, no. Este está abierto. Perfecto. Bueno, llegamos a este laboratorio. ¿Qué tenemos por aquí? Pan de ácaro. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que si no me matan, ¿eh? ¡Tómala! Bien. Uh, eso estuvo feo. Pero lo mejor. Tenemos el fragmento de cuarcita quebradiza. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? A lo mejor alguna cinta o algo. Un folder. Notas previas de la prueba. El uso frecuente de Spacer drena los suministros de volumen celular, recalibrar el sistema topográfico para centrarse en los componentes necesarios, guardar el nuevo perfil de ubicación y cargarlo en TZT, unidades 009 y 017 para extracción. Resultados, fracaso. Numerosos errores del sistema, interferencia desconocida durante el proceso de escaneo, probables ondas de radio de algún tipo. Vale, no está funcionando lo que estuvo estudiando, por lo menos hasta este punto. Veamos, ¿qué más tenemos por aquí? Parece que ya no hay nada. A ver, ¿aquí qué hay? Ciencia pura. Y tenemos aquí un interruptor. ¿Para qué servirá este interruptor? ¿Qué hará? Uy, tenemos venda de fibra. Vale, me la llevo. Y otra barrita. Veamos. Entonces, ahora sí. ¿Para qué servirá este interruptor, señores? ¡Jalamos! ¿Qué hace? ¿Qué haremos ahora? Escáner de topógrafo. Wow, algo estamos haciendo, ¿eh? Vamos a mandar una señal o algo así por el estilo, aparentemente. El Omninen. El Omninen. Acaba de recibir señal. Wow. Acaba de recibir. Conexión de topógrafo establecida. ¡Bien! Utiliza estaciones de inspección para buscar materiales analizados. Visita estaciones adicionales para ampliar la red de encuestas. Vale, ahora sí ya funciona ese aparatito. Con cuidado, me tiro aquí. ¿Y es probable que tengamos que seguir el cable? No, creo que ya. Ya lo seguí lo más que pude. No, ahí, ahí se ve algo. No, pero es en la tirolesa. Ok, ahora debemos de tratar de bajar. Vale, ya se está oscureciendo. Vamos a tirar estas cosas. Ya podré buscarlas abajo. Ya íbamos a bajar, pero de pronto encontré otro laboratorio cerca del anterior. Entramos, agarramos un par de materiales. Y también encontramos una cinta donde Wendell decía que las arañas eran muy peligrosas. Pero que a lo mejor ellas tenían la respuesta a sus experimentos. Finalmente, ya que era de noche, hicimos el cobertizo y dormimos. Nos bajamos de los arbustos para tomar agua y recoger las moras. También analizamos una punta de gorgojo con la cual podíamos hacer la espada de gorgojo. Continuamos explorando los arbustos, descubrimos un esquema SCAP y encontramos otro laboratorio. Ah, que vale. Wow, wow, wow. Encontramos una foto. Parece que no tiene relación conmigo, ¿no? Es el doctor y su familia. Vale, parece que no tiene relación con nosotros. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pensé que era un pariente o algo. Hoy Trudy me pidió, o mejor dicho, insistió en que me tomara un descanso de mi trabajo para pasar un día en familia. Pero al final no todo estaba perdido. El destino quiso que nuestra pequeña excursión al parque de olas de Storming Beaches me diera una nueva inspiración. Una de las atracciones más destacadas era una tirolesa sobre una piscina ondulada llena de bañistas bañados por el sol. Fue la tirolesa la que capturó mi imaginación. Una solución tan elegante para mis problemas en la cerca de arbustos. Cuando llegamos a casa volvemos directamente al trabajo después de otra discusión, por supuesto. Debe de haber una tirolesa que nos lleve al laboratorio de los arbustos. Acá, pues, podemos continuar. Ok, ya está. Lo veo. Es ahí a donde tenemos que llegar. Wow, ¿y cómo llego hasta allá? Va a ser algo complicado, pero creo que puedo subir por esta hoja. No te vayas a caer. No te vayas a caer. Bien, lo logramos. Llegamos a la tirolesa. Y ahora sí vamos a poder llegar al laboratorio de los arbustos. Es este. Este debe de ser el laboratorio. Wow, llegamos. Fuga del laboratorio de arbustos. Llegamos al laboratorio de arbustos, señores. Por fin. Puedo poner mi mano. Bueno, mantengo pulsado. Ay, ¿y mi cabeza? Lo logramos. Y vamos a tomar un poco de agua. Vale, estamos completamente llenos, ¿eh? Sala de datos de investigación. Ok, hay algún error aquí. Entrada Tully Wendell. Contraseña. Ah, tengo que poner la contraseña. Vale, muy bien. Y tenemos por aquí control de daños. Las primeras pruebas del sistema de tirolesas dieron resultados dispares. Los precios del cable de acero son ridículos, así que me vi obligado a seguir con mi idea original. Y lo de araña. Las cosas iban bien hasta que Sara tiró otro juguete al seto. Juro que la ciudad perdida de la Atlántida podría encontrarse bajo las raíces de este maldito arbusto. La cena será, ya diría, incómoda, sospecho. Ah, ya me imagino a los niños jugando en el patio con sus balones y tú. Sí ha de ser un problemón, ¿no? Ser diminuto y tener hijos que jueguen en tu patio. Uy, ¿y ahora? Atorado. Fabricar piedras de afilar o placas. Es lo que necesito hacer para poder abrir aquí. Ok, vale. Necesitamos piedras de afilar. Piedra de afilar. Pues sí la puedo hacer, pero necesito una estación de herrería. Oh, vale. Bastó con golpearlo. ¿Y para qué me pedía piedras de afilar? No lo sé. Veamos. A ver, ¿qué más podemos hacer? Garrote de hormiga roja. Aguja de mosquito. La aguja de mosquito es como una especie de espada, ¿eh? Y la espada de gorgojo. Glándula ácida. Glándulas ácidas sí tengo. Bueno, ya podemos hacer la capucha de araña. Defensa casi tres, lo cual está muy bien. Es mucho más que esta. Una boquilla formada por cañas y otros materiales repelentes al agua. Forma una pequeña bolsa de aire que te permite respirar bajo el agua por más tiempo. Ah, ok. Probablemente esto nos sirva en un futuro. Protector de araña. Veamos. Uy, ese me da muchísima resistencia, pero mucha. Wow, las arañas están rotísimas. Veamos. 58. Gravato de una contraseña. Ah, ok. Vale, tenemos una pieza de contraseña. Tenemos venda de fibra. Vale, vale, vale. Muy bien. Las vendas. Muy bien. Pues vamos a ver qué tenemos aquí. Ay, vi una araña. Sí, vi una araña. No, es un robot. Es un robot. Déjame en par, robot. Le lanzamos esto. ¡Tómala! Perfecto. Qué bueno que se puede lanzar de esa manera. Nos adentramos más en las instalaciones y habían más guardias robots, pero con mucha calma logramos eliminarlos. Fuimos por una tirolesa y encontramos otra parte del código. Lo mejor de todo era que ya estaba muy cerca del chip. Continuaba investigando la zona cuando de pronto encontramos una sala donde habían muchísimos de los recursos y materiales que nosotros estábamos buscando hace un buen rato. Recogimos todo lo que pudimos y también encontramos dos pedazos de la hoja de papel en donde estaba la contraseña. Con estos dos ya teníamos la contraseña. Finalmente, desbloqueamos algunas puertas del laboratorio de las telarañas y fuimos a poner la contraseña. Muy bien, pues aquí está. Ponemos la contraseña. Acceso autorizado. Encuentra el superchip de los arbustos. Ok, debe de haber una compuerta que ya se abrió al hacer esto. Esta compuerta, ¿verdad? Sí, aquí está. Una grabación y un superchip. Es probable que esta sea mi última bitácora desde el laboratorio Hedge. Anoche tuve un encuentro cercano con una madre de cría gigante que me sacudió hasta la médula. Si lo... Si lo unimos a las extrañas señales de radio que recibí, ya no creo que esta instalación sea segura. Borgol, inicia los protocolos de evacuación del laboratorio Hedge. Asegúrate de que los escáneres biométricos y los códigos de acceso restantes están encriptados en la computadora central. ¿Es eso realmente necesario, señor? Sí, claro que sí. Absolutamente necesario. Nos están observando. ¡Wow! ¿Quién nos observa? Alguien nos está observando. Bien, tenemos el superchip. Vámonos. Devuelve el superchip de los arbustos a Burgel. Pero yo creo que antes de ir con Burgel tenemos que... Reparar lo que tenemos que reparar y recolectar algunos recursos. La verdad, tenía un poco de miedo a salir de aquí por el tema de las arañas y otros bichos que había afuera. Ya nos estaban persiguiendo, por lo que corrimos rápidamente a una especie de búnker. Pero luego me di cuenta de que era un pasadizo que nos llevaba a la puerta que no podíamos abrir anteriormente. Luego de eso quería ir en busca de arañas, ya que como habíamos visto antes, la armadura y armas de araña eran las mejores que podía conseguir en este momento. Por lo que reparamos nuestro arco y todo el día nos dedicamos a buscar y eliminar a las arañas tejedoras. Finalmente buscamos algo de comida y dormimos. Y ya para el día siguiente fuimos a una estación de campo y comenzamos a buscar bellotas para reparar nuestra armadura. Ahora sí, nos pusimos a recolectar muchos de los recursos que no podía conseguir por la zona de mi casa. Ya una vez con todos los recursos nos fuimos hacia casa. ¡Oh sí, hogar, dulce hogar! No está terminado, pero lo podemos terminar fácilmente. Ya vi que en efecto estas cosas, si las dejo ahí tiradas, se desaparecen. Si necesito tenerlas así, porque si no, sería imposible. Bueno, pues vamos a tener que hacer algunas cuantas cosillas más. Yo creo que vamos a agrandar esto, no mucho, pero sí algo. Por lo menos de la parte de afuera. De adentro está muy bien todo. Vamos a ponernos en acción entonces. Recolectamos muchísimos tallos de hierba mala, ya que estos nos servirían para la mayoría de cosas que queríamos terminar de construir en casa. Bueno, primero lo primero señores, algo que podemos ir haciendo será lo siguiente, ¿ok? Eh, necesitamos, o bueno, no necesitamos. Podemos hacer la armadura de araña. Creo que tenemos suficiente para poder hacerla, así que no debería de haber ningún problema. Vamos a hacerla. Vamos a dejar por aquí cosas que no necesitemos, como por ejemplo, partes de la hormiga, la cúpula de la bellota, el barro. Bueno, el barro creo que lo necesitaba para algo. A ver, aquí tenemos el protector de araña. Lo hacemos. Listo, lo fabricamos. Y ahora las rodilleras de araña. Ah, me falta más cuerda de seda y piel de mora. Bueno, tengo el protector de araña, lo cual es buenísimo. Tenía que conseguir los otros materiales para las rodilleras, así que nos hicimos una rueda de hilar. Con esta fabricamos muchas cuerdas de seda. Y mientras se iban haciendo, hicimos la estación de herrería, donde mejoramos nuestra arma. Finalmente, esperamos a que esté lista la cuerda seca. Perfecto, ahora sí, ya tenemos todo el hilo que necesitamos. Ya con este podemos hacer las rodilleras de araña. Listo. Y ya tenemos dos piezas de armadura súper importantes. Con estas, pues literalmente... Uy, para que nos bajen va a ser muy, muy complicado, ¿eh? Estamos demasiado bien. ¿Dónde dejé las otras? Creo que las dejé acá al cofre. Bueno, ya nada más faltaría la máscara. Pero antes de que otra cosa pase, vamos a tener que hacer lo que debí haber hecho desde un principio. Armadura, pero de hormiga roja. Ok, eso va a ser súper importante. Hacemos brazales de hormiga roja y las rodilleras de hormiga roja. Ya tenemos toda la armadura de hormiga roja, si no estoy mal. Entonces vamos a ponernos esta armadura. Listo, ya está. Bueno, en teoría se supone que esta armadura nos va a ayudar con las hormigas. Vamos a ver si es cierto. Pero antes de ir por el hormiguero que vimos hace algunos días, conseguimos mucha comida para estar más preparados. Bueno, ya nada más sería cosa de acabar estas escaleras. Por fin, ya están terminadas. Pensé que nunca las terminaría. Y ahora vamos a acabar estas. Ahí está. Ya nada más me faltarían las hojas de trébul. Bueno, pues ahora sí. Vamos con las hormigas, señores. Pues porque las hormigas, en teoría, ahorita, así tal y como estamos, no deberían de hacernos daño. No sabemos qué es lo que pueda pasar, pero en teoría no debería de pasar nada. A ver, por aquí debería de estar el hormiguero. Ahí está, ¿no? Es este. Bueno, solamente falta que nos aparezca. Exacto, era lo que quería ver. Que nos saliera una de estas para ver si eran buenas o no. Pero no, son malas. No soy el mismo que al principio. Ahora tengo un arma que puedo lanzar. Y se me puede perder también. Bueno, mi armadura es verdad que aguanta más golpes, pero de cualquier forma se puede destruir. Así que por favor, déjenme en paz. Lo siento, hormiguita. Tenía que hacerlo. Vaya, sí que se me complicó, ¿eh? Acabé con muchas por aquí. Bueno, ahora sí. Vamos con mucho cuidado. Y ojalá que no... Uy, ahí hay otra. Bueno, pues ojalá que no pase nada malo. Parecía un cementerio de hormigas. Uy, algunas se me quedan viendo. ¡Ah, hay una hormigota! ¡Oh, oh! Se va a enojar. Se enojó, se enojó. Intenta atacarme. ¡No, me atacó! Esto es malo. Corre, 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 corre. ¿Qué era eso? Se vio muy diferente. Bueno, tenemos que investigar aquí a ver qué podemos encontrar. Ciencia pura. Perfecto. ¡Uy! Huevo de hormiga. Podemos llevarnos un poquito de mármol, así que nos lo llevamos. Fragmento de cuarcita quebradiza. Bien, bien, bien. Bueno, por lo menos estamos encontrando cuarcita por aquí. Veamos qué más tenemos por aquí. ¡Wow! ¡Esqueletitos! ¿Hubo otros humanos que murieron aquí? Espinilleras de abeja podridas. Espinilleras. Ok, vale, 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 vale. Eso es importante. Aquí hay como mucho pastito. ¿Qué es esto? Se me apagó la antorcha. Ok. No, lo peor que me podía pasar fue perderme en el hormiguero. No puede ser. Vámonos, vámonos, vámonos. Bien, creo que por aquí podemos subir. Vale, creo que es por aquí. Sí, creo que la salida es por aquí. Lo siento, hormiguitas. Yo me voy. Bueno, me voy solamente a buscar hierba seca. Hicimos la antorcha y otra vez nos adentramos en el hormiguero. La verdad, se me hizo más fácil pasar esta vez. Aunque, para mi mala suerte, se me había terminado otra vez la antorcha. Igualmente, logramos encontrar algunos materiales. Una hombrera de abeja podrida. Y lo más importante, un chip de burgel del hormiguero rojo. Aunque ahora, el problema verdadero era poder salir de aquí a oscuras. Tardamos algo de tiempo, pero finalmente logramos salir. Uy, qué bueno que pudimos salir de aquí, ¿eh? ¡Wow! La Catarina. Están peleando todos contra la Catarina. ¡Wow! Pero, ¿cuántas hormigas hay aquí? Y la soldado me hacen más caso a mí que a la Catarina, ¿eh? La Catarina está matando muchas de sus amiguitas. Vale, pero es el momento perfecto para esperar a que maten a la Catarina y yo quedarme con sus cosas. Si definitivamente este es mi momento. ¡Wow! ¿Cuántas hormigas hay aquí? ¡Un apocalipsis de hormigas! ¡Ya la mataron! Ahora sí. Oficialmente la mataron. Vamos, rápido, 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 rápido. ¡Tómala! Me pude llevar todo. Vámonos, 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 vámonos. ¿Me están siguiendo las hormigas? No, ya se regresaron. ¡Wow! Bueno, pues vamos a revisar. Conseguimos cosas muy interesantes. Veamos, hay que analizarla. ¡Wow! Tenemos huevos de hormiga roja. ¿Lo analizamos? Explotabichos. Vale, podemos hacer explotabichos. Y ahora, la Catarinita. Peto de Catarinita. Careta de Catarinita. Catarinita de peluche. ¡De peluche! ¡Wow! Espinilleras de Catarinita y pegamento reparador. Luego de analizar todo, fuimos por un poco de agua y a descansar. Y sorpresivamente, apenas despertaba, aparecieron dos hormigas dentro de casa. No sabía cómo se habían logrado meter, pero igualmente las eliminamos. Nos colocamos la armadura de araña y nos la pasamos consiguiendo comida por los alrededores. Hasta que vimos una cueva y decidimos explorarla. Aunque antes, colocaría una pared con ventana por si algo llegase a salir de ahí. Entramos poco a poco y vimos una araña gigantesca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene la araña, la araña! ¡Ah, la madre! ¡No te vas! ¡Wow! ¡Pero qué arañuto! Si se sale, estoy muerto, ¿eh? Araña lobo. ¡Araña lobo! No me la puedo... ¡Wow! ¡Pero qué cosa tan más gigante! ¡Me da miedo! ¿Y eso que está atorada? ¡Wow! ¡Pero qué bien pensado! Haber puesto la ventana. O sea, no hay más. Si no la pongo, me mata. Vinieron a defender a su madre. Déjame en paz. Déjame en paz, amiga. Pero qué cosa tan más fea. Dime, por favor, que con eso voy a poder hacer el casco. No la cuento, ¿eh? O sea, se sale y es insta-kill. ¡Oh, oh! Déjame, déjame, déjame. ¿Será igual? ¡Ah! Vámonos, 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 vámonos. ¡Ah! Esto me va a dar aracnofobia. Corre, 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 corre. Que viene, 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 viene detrás, viene detrás. No puede ser. Eso es muy malo. Lo peor del caso es que ya casi mataba a la araña lobo. Ya casi acababa con ella. Qué mal, tenía que llegar la otra. Oh, creo que se pudo escapar gracias a esta telaraña, ¿eh? Sí, creo que se destrabó y por eso pudo salir. Pero entonces ahora, ¿esta cueva ya se va a quedar sin su araña lobo? A ver, vamos a entrar para investigar. Parece que ya se fue. Ya que no encontraba a la araña, volví a casa para descansar un poco y regresar al día siguiente, ya que estaba seguro de que la podía derrotar. Por suerte, llegando a la cueva, volvimos a verla y comenzamos a atacarla. Quédate ahí, puedo acabar contigo ahora sí. Ya no vendrá otra araña a rescatarte. Vale, definitivamente es la forma más fácil de acabar con esta. Intenta salir de ahí. No se lo permitiré. Es que siquiera es posible acabar con ella sin hacer este tipo de cosas. No podría con ella. Wow, pero qué peligrosa se ve. Bien, mientras no llegue otra araña no debería de haber problema. Podemos con ella. Podemos con ella. Ok, esto es malo. Se me acabaron las flechas y me quedan ya nada más estas apestosas. Pero parece que el hedor... Oh, sí, hace daño el hedor. Pues podría acabar con ella, ¿eh? Definitivamente podría acabar con ella. ¡Tómala! ¡Oh, matamos a la araña al lobo! Vaya, 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 vaya. Lo logramos, señores. Lo logramos. Y tenemos el colmillo. Colmillo de araña. Importantísimo. Pues ya está. Está completamente liberado esto. Ahora, la pregunta del millón. ¿Se seguirá spawneando una araña al lobo aquí? No lo sé. Bueno, en teoría, sí se seguirían spawneando si dejo que estas arañas crezcan, ¿no? Bueno, las voy a dejar ahí. Sí, y así podremos farmear colmillos. Regresamos a casa y analizamos el colmillo de araña. Y con este podíamos hacer el arco de insectos y la daga de araña. También analizamos el veneno con el cual podíamos hacer flechas envenenadas. Y ya que teníamos mucha ciencia pura, decidimos comprar escudo de carne y la base de piedritas. Ahora nos dedicaríamos a mejorar un poco nuestra casa. Hicimos más asadores de varillas. Terminamos con el segundo piso y colocamos una cocina, una fuente de brebaje y unas vallas de ramitas. Finalmente, buscamos los recursos para poder construir la mayoría. Ya para el día siguiente salí a explorar nuevas zonas, encontrando así un lugar muy bonito. Realmente, la tranquilidad que me transmitía este lugar era mucha que hasta pensé que podría mudarme aquí. Vi muchas bellotas por aquí, así que me llevé todas las posibles para terminar de hacer el almacenamiento y avanzar con la construcción de algunos objetos de casa. Y ya que estábamos aquí, buscamos en el topógrafo de recursos el último colmillo de araña que nos faltaba para hacer el casco. Por lo que nos alistamos y fuimos en busca de esta. Por suerte, encontramos a la araña lobo durmiendo. Aprovechamos en ponerle una pared y ventana para que se quede encerrada y comenzamos a tirarle muchas flechas. Lamentablemente, ya que hacía mucho ruido al irte a otra araña. Esperamos a que la otra se fuera, pero cada vez que volvía a usar el arco regresaba por mí. Agarré mis flechas y me retiré del lugar lo antes posible. Igualmente, no todo era malo ya que encontré una espada de gorgojo podrido. Igualmente, estaba con ganas de conseguir ese colmillo de araña. Por lo cual, se me ocurrió un plan para eliminarla sin que nadie me interrumpa. Primero, agarramos muchas planchas de césped con las cuales hicimos un pequeño espacio con paredes para poder encerrarnos y así nadie pueda atacarnos. Conectamos las paredes a la ventana donde ya teníamos a la araña y ahora sí, comenzamos a atacarla por mucho tiempo. Y sin nadie interrumpiéndonos, parecía que esto ya estaba hecho. Aunque, sorpresivamente, la araña logró salir de donde estaba atrapada. Comencé a correr sin parar por todo el lugar para que no me atrapara. Y, por suerte, logró quedar afuera de la estructura que había hecho. Así que, con nuestras últimas flechas, logramos derrotarla. ¡Vaya! ¡Qué difícil fue esta araña! No me la puedo creer, pero bueno, por lo menos ya tenemos pedazo de araña y colmillo. ¡Wow! ¡Sí que fue difícil! Hasta tuvimos que cambiar de lugar porque no sé cómo le hizo, pero se desbloqueó. Estaba ahí toda encerrada y de repente ¡pum! ¡Qué salto! Se fue para el otro lado y yo estaba así de ¡what the fuck! ¿Qué está pasando? No me lo esperaba, honestamente no me lo esperaba. Pero vaya, 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 qué difícil es. Espero que no haya nada más difícil que esta. Pues vamos a tener que ir ahora sí por las moras, recolectamos las cosas que necesitamos y regresamos a la casa. Vamos, tenemos que continuar. Y así fuimos en busca de varias moras. También aproveché para explorar algunos otros lugares que, aunque no parezca, aún nos faltaba mucho por recorrer. Llegamos a una zona cercana donde estaba el laboratorio del arbusto y vimos a un mosquito. Por lo que rápidamente me alejé de ahí, ya que realmente se veía muy peligroso. Ya por los siguientes días, estaba intentando atraer a varias arañas a la cueva en donde habían varias cabezas de hormiga. Con mucho esfuerzo, logramos atraer a una araña tejedora y logramos eliminarla con las flechas, ya que este método me parecía más fácil de hacer. Hicimos una mitad de pared para que las arañas se sigan quedando estancadas en la entrada. Lo hicimos y atraímos a dos arañas. Estaba golpeándolas, pero de pronto me di cuenta de que estaba debilitando la pared. Por lo que se rompió y entraron las dos arañas. Afortunadamente, estas también se quedaban estancadas con las cabezas de hormigas, así que logramos eliminarlas de esta forma. La verdad, ya no quería tomar tantos riesgos por ahora, así que solo nos dedicamos a recolectar muchas moras. Aparte, estas serían muy importantes para algunos crafteos. Finalmente, fuimos a casa e hicimos la piel de mora. Y con esta, por fin teníamos la armadura de araña completa. Veamos, el arco. Ah, colmillo. ¡Wow! Voy a tener que acabar con otras arañas. ¿Lobo? ¡Ay! Primo que nada, estuve investigando un poco y ya sé dónde conseguir las larvas. De hecho, es algo bastante fácil. ¿Se acuerdan que hice una pala hace unos días? Bueno, pues ahora sí la vamos a utilizar, ¿ok? Por cierto, es verdad, yo creo que sería mejor llevarme esta armadura. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a reparar la armadura de las hormigas. Y ahora sí, por favor, Naru, no te la quites porque si no, luego se te olvida y te empiezan a perseguir las hormigas, ¿verdad? Ahora sí, en teoría, se supone que por aquí había encontrado algunas. Veamos, larvas, larvas, larvas. Veamos, larvas. Ah, aquí están las larvas. ¡Tómala! ¡Tómala! Y acabo de conseguir larvas, bien. Es fácil acabar con las larvas, ¿eh? Yo pensé que era más difícil, pero no, realmente es muy, muy fácil. Continué buscando más larvas por los alrededores por el resto del día y nos dimos cuenta de que, en efecto, usando la armadura de hormiga, pasaba desapercibido para las hormigas. Esto me ayudaría más en mi búsqueda de larvas. Ya estando de noche, regresamos a casa para analizar lo que habíamos conseguido. Bueno, ya tenemos las larvas, lo cual es bueno. Y ya quedó, terminamos. Y acá, pues me falta la glándula hirviente, que esa la puede tener el bicho ese que lanza ácido o lo puede tener la luciérnaga, ¿eh? Ahorita que lo pienso, puede ser. Veamos, ¿qué podemos hacer en los brebajes? Vale, podemos hacer todo esto. ¿Estamos bajo ataque? ¿Venganza inminente? ¡No! ¡No, lo que le hice a las hormigas! ¡Vienen a vengarse! ¡Oh, oh! Creo que es como una especie de horda. Hormiguitas, no me odien, por favor. ¡Ay, Dios mío! Llegó una de estas acá. Ok, no, esto no puede ser nada bueno, nada bueno, nada bueno. ¿Por alguna razón parece que está atorada? ¡Eh! ¡Me está rompiendo todo! ¡Ay, no puede ser! ¡Más arañitas, what the fuck! ¡Ay, no! ¡Están rompiendo mi casa! ¡Dejen mi casa, malditas arañas! ¡Oh, oh! ¡Vamos, araña! ¡Atrás! ¡No estés aquí! Bueno, prefiero que no te me lances, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Váyanse de mi casa, por favor! ¡No! ¡Muere! ¡No puede ser! Bueno, voy a tener que ir por agua. ¡No puede ser! ¡Mi casa! ¡No! Definitivamente necesito ese arco mejorado. Sí, es un hecho. Necesito ese arco mejorado. No, mi casa, mi cama. Definitivamente nada de esto estaba planeado. Tuve que dejar el plan de hoy y hacer todo lo posible por reconstruir mi casa ya mismo. Ya que si llegaba la noche, todo sería más difícil. Nos tomó algo de tiempo, pero por fin arreglamos todo. Y en lo que quedaba de día, fuimos por algunos recursos más. ¡Perfecto! Bueno, veamos. Según yo, puedo hacer algo que es súper útil y que no había podido porque no tenía a las larvas. ¿Qué sería esto, no? La cantimplora. Bien. Ya nada más me faltaría cuerda natural que dejamos por aquí hilando. ¡Perfecto! Y ahora sí podemos hacer la cantimplora. ¡Oh! Una gota de agua. Solamente queda una cosa por hacer y vaya que va a ser complicadísima. Porque nos falta eliminar al bicho que arroja el ácido y a las luciérnagas. No creo que sean las luciérnagas, pero necesitamos la glándula hirviente. ¡Perfecto! Pues ahora sí. Vamos entonces. Hay que acabar con esos bichos. Que no recuerdo cómo se llaman, pero voy a acabar con esos bichos. Estábamos a punto de ir por esos bichos, pero a lo mejor necesitaba más ayuda. Estaba pensando en hacer el arco de insecto. Para eso necesitaba colmillos de araña. Me acordé de la cueva en donde encontramos al araña lobo por primera vez y me dio curiosidad si es que había otra. Por lo que fuimos hacia allá y sorprendentemente sí que había otra. La traímos a la entrada y gracias a que estaba la pared con ventana tapando todo, pudimos derrotarla. Y no solo eso, sino que también encontramos otra araña lobo en la otra estructura de protección que hicimos. Ya se me habían terminado las flechas para combatir contra esta, pero aún así logramos derrotarla con un arma de cuerpo a cuerpo. Ya teniendo los colmillos de araña, fuimos a casa y nos hicimos el arco de insecto. También cambié a la armadura de bellota ya que me parecía más resistente. Y antes de salir me di cuenta de que aún teníamos recursos para hacernos una daga de araña. Esta envenenaba a cualquier ser que fuese golpeada por ella. Ahora sí, podíamos ir por esos bichos. Nos tardó algo de tiempo, pero logramos encontrar al escarabajo bombardero. ¡Oh! Comenzamos a hacer una pequeña estructura para atraerlo a esta. Pero sin querer terminé despertándolo. ¡Ay! Deseenme suerte, la voy a necesitar, de verdad. Estaba haciendo esto y se despertó. Creo que si hago esto, tal vez podría utilizarlo para ocultarme. Sí, tal vez podríamos usarlo de esa manera. Ok, ese ya se alertó. ¿Sabe de dónde vino el golpe? Golpe con veneno, por cierto. ¡Wow! Sí, funciona. ¡En efecto, voy a poder con él! Vaya, pues esto no estuvo tan difícil de hacer, ¿eh? Y las flechas le hacen muchísimo daño. ¡Otro más y se muere! ¡Ahí está! ¡Wow! Antes tenía que correr de ellos porque de plano les tenía un montón de miedo. Me... no, esta es glándula ácida, pero no es de él, ¿o sí? Ok, hay que atacar al otro para ver si le pasa lo mismo. Resultó ser un poco más inteligente que el otro, pero igualmente no me alcanza. ¡Ya lo matamos! ¡Bien! ¡Wow! Vale. Glándula hirviente. ¡La tenemos! ¡Sí! Ahora teníamos que ir por los pétalos de una flor. Llegamos otra vez a la zona bonita de antes y nos la pasamos buscando toda la tarde aquí. Esquive a varios mosquitos y por fin encontramos los pétalos. Ahora solo quedaba ir a casa. ¡Muy bien, amigos! Pues bueno, ahora sí, ya tenemos lo que necesitamos para poder terminar el molino. Tres pétalos de una flor. Así que los ponemos y ya tenemos el molino. Ahora, en teoría, esto nos sirve para hacer batidos y otras cosas. Soluciona nuestro problema con la comida, ¿no? Y acá tenemos la cocina. Vale, pues, vamos a ver. Necesitamos carne seca de mosca negra, bellota y lodo de larva. Yo creo que ese es un poco más complicado, pero el pan de ácaro necesitamos carne seca de pulgón. Eso sí podría ser fácil. Tenemos muchas garrapatas, tenemos bastantes hongos. Así que yo creo que podría ir a acabar con algunos pulgones para poder hacer esta comida. Yo creo que hasta cierto punto podría ser mejor que la de aquí de abajo, ¿eh? ¿Qué otra cosa me falta por hacer? Veamos, aquí tengo estas cosas que son un poquito más grandes. Ya hicimos el asador con varilla, el área de jardín, pues no lo hemos hecho. Yo creo que lo podríamos hacer acá en la parte de arriba. Lo podemos poner por aquí. Tenemos lo que necesitamos. Pues vamos a necesitar mucha, mucha cuerda. Fuimos a la rueda de hilar e hicimos la cuerda natural. También fuimos por algunos dientes de león y terminamos por fin el área de jardín. Veamos, ¿esto específicamente para qué sirve? Área de jardín, célula de crecimiento, fertilizante opcional para modificar el crecimiento. Crecimiento en curso, tiempo restante hasta la cosecha. ¡Oh! Y gracias a estos jardines puedo empezar a conseguir más recursos. ¡Vale! Una manera mucho más fácil y rápida de obtener recursos. Muy bien, veamos. ¿Y ahora qué más tenemos que hacer? Ya esto ya lo hicimos. Base para secar carne. Ok, esta no la habíamos revisado todavía. Veamos, entonces ahora sí. Ahí está, ya quedó. Ya nada más es cosa de ponerle carne seca. Muy bien, esto ya quedó. Perfecto. Ahora sí, en teoría se supone que esto ya debería de funcionar. Perfecto, ya tengo pulgones secos. Vale, ya nada más sería cosa de seguir yendo por carne de pulgón y por más hongos para poder conseguir más comida. Yo creo que este podríamos hacerlo. Necesito pedazo de mora y pedacitos de bellota. No es muy difícil, de hecho, valdría la pena hacerlo. Vamos a ir por la mora, vamos a ir por las bellotas y a ver si encuentro mi helada de pulgón por ahí. La verdad, no recordaba muy bien dónde estaban los ingredientes que buscábamos, pero aún así nos aventuramos. Logré encontrar un lugar donde habían muchos honguitos. La verdad, nos vino de lujo ya que por si no se habían dado cuenta, estábamos centrándonos en la comida por ahora. Para ir de aventura en los siguientes días y continuar descubriendo qué hacemos aquí. Por suerte, también logré encontrar el lugar de las moras y los suficientes pedazos de bellotas. Así que solo quedaba regresar a casa. Perfecto, ahora sí, ya estamos completamente listos, señores. Podemos seguir haciendo más pan de ácaro. Que por acá debe de estar el pulgón seco. Sí, aquí lo tengo. Qué bueno que nadie vino a comérselo. Y ya con esto podemos hacer más pan de ácaro. Este era el importante, ¿no? La receta. Señor protector, este es el más importante. Voy a elaborar lo más que pueda. Bueno, puedo elaborar muchos al mismo tiempo. Eso es buenísimo. Llena la comida. Sube un poco el agua y me cura. Vamos a hacer el batido este de carne en mal estado. No sé qué tan bueno pueda llegar a ser. Vamos a dejarlo por ahí. Glándula hirviente. Ok, vamos a tener que matar a otro de esos para poder conseguirlo. De momento no es el plan. Ya maté a uno hace unos días. Si veo por ahí alguno, lo eliminaré. Pero si no, pues no está en mis planes ahorita, ¿verdad? Veamos, en el arco de insecto lo podré mejorar. ¿Cómo se mejora? Con piedra de afilar quebradiza. Piedra de afilar, aquí está. Y ahora sí, ya que la reparamos, podemos mejorarla. Más 5%, durabilidad más 5%. Perfecto. La volvemos a mejorar un poco más. Nivel 3 difícil. ¡Wow! ¡Wow! Tenemos un arco impresionante. Y pues ya está. Parece que estamos listos. Ah, es verdad. La carne en mal estado. Parece que no sirve para nada. ¡No! ¡Qué mal! La comida está servida. Lodo de planta. ¿Esto para qué sirve entonces? No sé. Si no es comida, entonces ¿para qué servirá? Muy bien, entonces reparamos la armadura de bellota, que a mi parecer es la más fuerte. Ahora sí, ha llegado el momento de llevarle ese chip a Burgel. Fuimos de camino hacia Burgel, aunque en el camino vimos una cueva que tenía dos arañas lobo. Por suerte estaban durmiendo, así que pasé cerca de estas para tapar las entradas de la cueva con paredes. La verdad es que tardé mucho tiempo haciendo esto, pero tenía que ir muy lentamente si es que no quería despertarlas. Ya una vez cerré todo en la cueva, nos colocamos la armadura de araña, ya que esta nos ayudaba a atacar un poco más rápido. Le lanzamos flechas y terminamos sin problemas con la primera araña, aunque no podía decir lo mismo de la segunda. Ya que por alguna razón, cada vez que la intentaba dañar con las flechas, esta se alejaba de la entrada y regresaba a lo profundo de la cueva. De repente, mientras la estaba atacando, rompió las paredes. Tuve que salir corriendo de ahí y me fui lo más alto que pude. Afortunadamente, la araña no me hizo nada, por lo que tranquilamente esperé a que regresara a la base del árbol y la esperé a que se durmiera. Ahora quería intentar otra forma, la cual era atacándola cuerpo a cuerpo tal como lo habíamos hecho hace unos días con otra araña. Y afortunadamente, esto funcionó. Bueno, ahora sí, vamos a lo que vinimos. Tenemos que ir con Burgel, por aquí debe de estar. Hola, director científico en funciones, Burgel a su servicio. ¿Cómo puedo ayudarte? Encontré un super chip. Oh, vaya, volviste en una pieza, qué inesperado. Te las ingenias mejor de lo que pensaba. No tenía fe en nosotros, ¿eh? Entrégamelo y podremos ver qué datos guardó el Dr. Tully en él. Hay cuatro laboratorios en todo el patio, cada uno con un super chip. El de los arbustos, el del estanque, el de la bruma y el de las hormigas negras. Y ya pasaste por la cerca de arbustos, así que ahora ve por los demás. Marcaré las ubicaciones de los super chips en esos laboratorios. Encuéntralos y tráemelos para que podamos descubrir cómo reparar el spacer. Ah, antes de que te vayas, echa un vistazo a las nuevas recetas de la tienda de ciencias de la terminal ASL, que podrían ser útiles para algunos retos más difíciles. Ok, también encontré un chip auxiliar. Ten, entrégamelo y veamos qué puedo recordar. Busca recetas en la tienda de ciencia de la terminal AS. Después del laboratorio del roble, el laboratorio de la cerca de arbustos fue el siguiente en construirse. En un principio lo utilizamos para observar y estudiar toda la fauna y los recursos del patio desde un punto de vista seguro. Después de que nuestros encuentros con los arácnidos de la cerca de arbustos, la curiosidad del Dr. Tully nos llevó a experimentar con la seda de araña, un material extremadamente duradero y resistente. El objetivo de nuestros experimentos allí era encontrar otros usos prácticos para él. Ok, ahora dime del laboratorio del estanque. El laboratorio del estanque está, como su nombre lo indica, ubicado en el fondo del estanque Koi de Tully. Tendrás que nadar para llegar a él. En el fondo del estanque. Pensó que un laboratorio submarino sería el entorno perfecto para el cultivo de nuevos superalimentos. Ahora dime del laboratorio de Bruma. El Dr. Tully estaba interesado en las propiedades medicinales de los hongos y Mossack, escala o miniatura. Desafortunadamente, el experimento no funcionó como el Dr. Tully esperaba. Nuestro hongo terminó propagándose rápidamente e infectó la vida de los insectos cercanos. Si vas para allá, te recomiendo llevar una máscara antigas y tener cuidado con los infectados. ¿Y el laboratorio de hormigas negras? El laboratorio de hormigas negras se encuentra bajo tierra cerca del arenero. Esta ubicación remota fue elegida por el Dr. Tully para hacer experimentos con la partícula ciencia pura recién descubierta, que tiene la tendencia ocasional a explotar. Por desgracia, una horda de hormigas negras se apoderó del laboratorio e hizo un gran desastre en el lugar. Si ves hormigas negras, síguelas y te llevarán de vuelta a su hormiguero. Muy bien. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Encontrar el laboratorio de la bruma. Ah, es el laboratorio del estanque primero, es verdad. Necesito cera de lirio de agua, hebra de sostera y cuerda de seda. Cuerda de seda no es difícil de conseguir. Muy bien, pues vamos al estanque entonces. Por aquí ya debería de estar marcada la ubicación. Aquí está, mira. Antes de ir por los chips, fui a dormir. Cuando de pronto... ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Estoy soñando? Un laboratorio con muchos científicos. Por favor, no te muevas y mira hacia adelante. ¡Wow! Lo prometo, no sentirás nada. Los laboratorios son minentes. Funciona la reducción molecular, Spacer está preparada. Está preparado. ¿A dónde vas? Todas tus preocupaciones parecerán tan pequeñas. ¿Y ahí nos están haciendo miniatura? Sí. ¡Wow! Eso ha de ser algo doloroso, ¿no? Vaya, esa pesadilla fue una locura. Era como ver una película. Spacer. Oh, miren. Sé que los adultos tienen pesadillas sobre su trabajo, pero sus hijos no deberían tenerlas. Tengo que decírselo a Burgel. Tuve un sueño extraño. Me temo que el Dr. Tully no me programó para el análisis de los sueños, pero haré lo mejor que pueda. ¿Por qué no me describes tu sueño? Me encogieron en una instalación de Ominen. Ajá, eso lo confirma. Hay dos Spacer tal y como el Dr. Hullip supuso. Uno en el patio y otro en Ominen. Tenía el presentimiento de que continuaron su trabajo en el Spacer después de que dejó de trabajar para ellos. Todo cuadra. No creo que solo sean sueños. Estos seguramente son tus recuerdos. Pero tal vez solo regresan a ti en sueños. Entonces Ominen te encogió y ahora estás aquí. Estoy bastante seguro de que no eres un agente secreto de Ominen. Entonces, si no eres un agente de Ominen, ¿por qué estarían encogiendo a los niños? Por el lado, bueno, tus recuerdos deben estar regresando lentamente. Si tienes otro sueño, por favor vuelve. Bueno, ahora sí, vámonos. Es hora de ir al estanque. Ok, ahí está el estanque. Estaba súper cerca del estanque. Lo que me preocupa son las arañas. Hay muchas arañas aquí bajo el agua. Bueno, vamos a ver si podemos ser capaces de llegar hacia el otro chip. Al parecer sí que íbamos a necesitar el traje de buceo. Realmente todas las partes de este eran muy importantes. Tenía que tener mucho cuidado con los bichos que podríamos encontrarnos en el agua. Encontramos a un pez e incluso a una araña. Ya había visto a una chincha acuática. Así que fuimos de inmediato a ella. Qué cosa tan fea, la verdad. Pero bueno, vamos a tener que acabar con ella. A ver, amiga. Oye, pues fue más fácil de lo que yo pensaba. Bueno, esto lo necesito para el tema de las aletas, ¿ok? Vamos a seguir buscando más de esos insectos. Encontramos a más chinches y poco a poco los íbamos eliminando. Al parecer siempre estaban cerca de las piedras. Por lo que no se me dificultó encontrar muchas de estas. También encontramos cera de lirio y fuimos por algunas piedritas para hacernos la daga de piedrita. Con esta podíamos combatir y obtener materiales fácilmente bajo el agua. Así que fuimos al estanque y luego del tremendo susto que me dio el pez, cortamos las hosteras. Ahora tan solo nos faltaba cuerda de seda. Así que fuimos a casa por esta y de pasada a analizar todo lo que habíamos conseguido. Ahora sí, con todos los recursos ya obtenidos, hicimos el traje de buceo. Con este podíamos durar más tiempo bajo el agua y ser más rápidos. Regresamos por ese super chip y eliminamos un par de escarabajos bombarderos en el camino. Entramos al estanque y ahora sí duraba más tiempo bajo el agua. Vimos el laboratorio que había y entramos por una escotilla. Aunque necesitaba una tarjeta para poder seguir avanzando. Y esto me pasó por un buen rato más con otras entradas. Hasta que por fin, luego de mucho tiempo buscando, vi con la entrada correcta. Uy, aquí sí hay oxígeno. Tenemos aquí esto. Todos los miembros de la familia Tully, excepto su servidor, miran las coles de Bruselas. La gran col de Bélgica con total desprecio. Dentro de sus densas hojas, un gran impulso de nutrientes en un formato miniatura. Y sin embargo, una y otra vez se deja de lado imprudentemente. Verás, estos pequeños bocados son un candidato ideal para la experimentación en mi nuevo laboratorio multifuncional sumergible. A ver, aquí tenemos una linterna de fango. Bien. Esta la podemos usar entonces para ir bajo el agua o algo así por el estilo. Esto, una planca, respaldo de batería. Corriente. Vale, ya está. A, B, C. Error. Restablecer interruptores. Ok, vamos a tener que restablecer interruptores aparentemente. Perfecto, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ah, es la mesa de trabajo. Y parece que aquí está una de las estaciones que necesitan carga. ¿Qué hago? Ah, nada más así. Ya con eso ya quedó. Ubicamos todas las baterías que teníamos que activar y luego las activamos. Realmente sí que me costó hacerlo ya que no estaban tan a la vista como el primero que encontré. La puerta ya estaba abierta, así que pasamos y exploramos el lugar. Llegamos a unas alas mucho más amplias, aunque también pasamos por ductos que estaban muy aplastados y destruidos. Ok, bien, logré llegar al otro lado. Y tenemos una cinta. El doctor Aplebaum me ha declarado en perfecto estado de salud para un hombre 20 años mayor que yo. Debo afrontar los hechos. Las canas, las arrugas no son producto de mi imaginación. Solo puedo llegar a una conclusión razonable. Estos errores fraccionarios y elusivos del proceso de encogimiento son la causa. Trudy me pidió que dejara mis experimentos, pero ¿qué más puedo hacer? Si me rindo ahora, no tendré nada. Si esto significa que debo sacrificar 20 años de mi vida, que así sea. Efectos secundarios más, efectos secundarios. O sea, envejecemos más rápido. Combinación de teclas, contraseña. Nos pide una contraseña. Modo automático. Reiniciar terminal de Biodomo. Vale, vale, vale. Teníamos la contraseña, pero ahora tenemos que reiniciar la terminal. Continuamos explorando y al parecer habían llegado los robots guardias. Pude zafarme de ellos y seguimos caminando hasta que... ¡Wow! Y se abrió esta puerta. ¡Huellitas! ¡Huellitas! No son mías, ¿verdad? No, 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 no. ¿No pueden ser mías? Más robots. Vale, ya veo de dónde vinieron los robots. Es mucho más fuerte. Cuidado, cuidado. ¡Oh, oh! ¡Támala! Está complicado contra estos robots. ¿Las huellitas serán de alguna persona real? ¿Por fin encontraremos a alguien? Con cuidado, con cuidado. ¡Listo! ¡Vaya, qué difícil es esto! Por aquí debe de haber algún aparato, una máquina que sea para reiniciar... ¡La cámara se está moviendo! Debe de haber alguien ahí, ¿no? Ok, aquí tenemos otro folder. Ni siquiera marginalmente diferentes de los ensayos iniciales. Los niveles del ciclo de nitrógeno se mantienen óptimos y la red local de hongos parece sólida. Las coles de Bruselas eran ligeramente flojas y bastante blandas. Necesitan algo para fomentar el crecimiento, pero no puedo descubrir qué. Otras observaciones acerca de extremidades Trudy. Y descubre que su anillo es más adecuado para el sustrato del estanque de Koi que para su mano. Notas. Trabajarán en realizar llamadas a la casa. Decirle a Borger que saque ese anillo del estanque. ¿El anillo que vimos hace rato? Es esto. Domo del laboratorio del estanque. Debe de ser este... esta cosa. ¡Súper chip del estanque! ¡Bien! ¡Lo encontramos! Veamos, ya podemos reiniciar. Reiniciamos, pues. ¡Oh! ¿Qué? ¿Este laboratorio es un convertible? ¡Oh! Ya veo. Sí, ya veo, ya veo. Me impresiona, Dr. Tully. Bueno, pues ya está reiniciado. Ahora sí. Finalmente, vimos las zonas que estaban cerradas y nos llevamos un par de objetos útiles. Aunque antes de irnos, nos fijamos que aún no podíamos pasar por la puerta que nos pedía la tarjeta. La verdad es que era muy raro todo esto, por lo que no nos rendimos y fuimos a buscarlo por todas las instalaciones, hasta que por fin logramos encontrarla junto con una foto. Bueno, ya tenemos entonces esa tarjeta. Vamos a ver si sirve para poder acceder acá arriba. Dice que no tengo disponible. Tarjeta de acceso de asistente de administrador. Ok, ese no era el administrador. Vale, entonces si encuentro el área de toxicología, debería de poder acceder a ella. Pero bueno, vamos a regresar entonces con Burgel y le vamos a dar ese chip que acabamos de conseguir. Burgel, he regresado. Aquí tienes el siguiente superchip. ¿Dónde estás? Burgel. Aquí está, Burgel. Sabía que podía contar contigo. Aguarda mientras está listo mis archivos. El análisis indica que el Spacer sufrió una falla catastrófica en la celda de agrandamiento. La celda de agrandamiento almacena y regula la transferencia de energía interatómica durante la fase de expansión de espaciamiento del Spacer. En pocas palabras, controla la tasa de crecimiento del sujeto y evita la expansión excesiva, lo que puede ser bastante problemático. Basta de echar la científica. ¿Cuál es el resultado final? Hay buenas y malas noticias. ¿Cuál quieres primero? Bueno, las buenas noticias. La buena noticia es que tengo una celda de repuesto aquí. La mala noticia está vacía. La celda debe llenarse con una mezcla especial. Un cóctel, si se quiere. Otro de los inventos innovadores del Dr. Tully. Aguarda mientras cargo la receta del cóctel de agrandamiento en tu escape. Queso y papas fritas. Parece ser que la fórmula del cóctel de agrandamiento no está en mi memoria. Debe estar en uno de los superchips restantes. Vale, creo que nos puede agrandar bien. Necesitamos esa receta para llenar la celda de agrandamiento y enviarte a casa. Parece que las fuerzas de la naturaleza tratan de retenerte en este patio. Pero creo que estás aquí por una razón. Hazme el favor de quedarte con la celda vacía y cuando sientas que tienes todo listo, recupera otro superchip para ver si podemos armar este rompecabezas. Tengo unas preguntas. ¿Qué es Ominent? Ominent Practical Technologies es una de las mayores empresas de investigación y fabricación del mundo. El Dr. Tully, por extensión, el suyo verdaderamente, fueron empleados de Ominent durante mucho tiempo hasta hace muy poco. Soy el último Burger Lat Mart 4 que queda. Me creó el Dr. Tully. Desde que desapareció, he seguido con su investigación y sus experimentos. Solo no le digas nada al gobierno. No quiero que manden inspectores a trabajar porque tengo un grupo de adolescentes trabajando. Bueno, nos vemos, Burgel. Gusto haber platicado contigo. Ahora que ya habíamos terminado, fuimos de regreso a casa. Ah, hogar, dulce hogar. Qué bueno estar de regreso por aquí. Vamos a dormir para pasar el día siguiente. Estoy soñando nuevamente. Yo lo sabía. Sabía que íbamos a soñar. La lectura de la masa corporal está en un rango aceptable. La degradación del pliegue cutáneo es mínima. Los especímenes vitales son estables y se mantienen. Parece que lo hicimos. Gran trabajo todos. Configuremos tres pruebas más para la replicación. Eh, siento ser aguafiestas. El departamento de defensa llegó temprano para discutir el proyecto ORC. El director necesita que usted esté presente en la reunión. No estoy seguro de que es peor. Nuestro director o una reunión de tres horas con los militares. ¿Habrán secuestrado a estos niños para sus propósitos? ¿Qué diablos? ¿Estaban experimentando conmigo? ¿Y están trabajando en algo llamado Proyecto ORC? Es un nombre genial. Ya iremos a contarle a Burgen lo que soñamos. Y necesitamos encontrar los demás superchips. Pero bueno, señores. Quisiera ver que haya apoyo para poder continuar con este video, ¿vale? La segunda parte, en teoría, ya sería la última. Va a ser el final del juego. Pero todavía hay cosillas que nos faltan. Así que si quieres una segunda parte, simplemente apoya muchísimo dejando ese poderoso like. Que en serio, un likezote se agradece porque la verdad es que han sido muchísimas horas de trabajo. Sin más, yo me despido. Final Play y nos veremos hasta el próximo video. Adiós. Bye, bye. Adiós. Adiós.